Ahí, ahí está la banda, si te puede pasar un poquito. Ah, ya puede. Ahí le va a dar una consultoría. Ahí ya no se va a hablar, gracias. Gracias, ñañita. No le pongan pausa. Bien. Yo iba a apuntar. Gracias, ñañita. Dale, dale, dale. Dale, dale, Matías. Dale, dale, Matías. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 12 iguales 10 iguales 10 iguales 11 iguales 11 iguales 11 iguales 12 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 iguales ¡Gracias! 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 ¡Acho, todo! ¡Oh! ¡Pelieron! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! Sabadillo ¡Suscríbete al canal!